¡Suscríbete! 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 Me gusta tenerla cerca de mí de la lenta acariciarla De controlarla por la cintura agararla y controlarla En un rincón es una duro castigarla Es como un duelo pa' provocante poner sus manos en el suelo Y ahí es cuando más me le pego y la anhelo y la deseo Cuando la nena acelera no tiene freno No me pido de ella en la placenta muy difíciles olvidarse Me gusta muy la manera de menearse y de entregarse Que lo disfruta y no quiere entregarse cuando Tú y yo bailando hacemos el amor con ropa Solamente somos tú y yo Tú y yo bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Chancho, campiones Contigo el bambino El patrón Oye, regresamos porque tenían el género en déficit Llegaron los de Reiti El patrón El patrón High Society Chancho La alta jerarquía Dinero Hey Sencillamente La sociedad del dinero Los ricos y famosos Alta jerarquía Tú, la misma siempre tú Amistad 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 Ternura Que se yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta, mi gatú Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar